La Liga Santander regresó este fin de semana con dos marcadores sorpresivos. El Real Madrid y el FC Barcelona perdieron el mismo día, cosa que no sucedía desde hace 20 años. La última vez que ocurrió fue el 6 de mayo del año 2020. Sin embargo, por primera vez en la historia salieron derrotados un mismo día utilizando uniforme color rosado. Los merengues perdieron con el Cádiz 0 por 1 en el estadio Alfredo Di Stefano. El hondureño Anthony El Choco Lozano fue el encargado de anotar el único gol del partido. Con su tanto, Lozano se convirtió en el cuarto futbolista catracho en anotar al equipo merengue. En otro partido, el FC Barcelona también fue derrotado. Los blaugranas perdieron 1 por 0 ante el Getafe en condición de visitantes. El único tanto del partido fue anotado por Jaime Mata desde el punto de penal. Esta es la primera derrota de la temporada para ambos clubes.